mi querido friki sé que el vídeo va a ser largo te pido que si lo ves completo dame un like comentario y compartilo porque lo que estoy haciendo es primero darte todas estas impresiones para que después cuando hable de la serie y te hable de tomás el hoy martínez y te hable de cómo influyó ese libro en la década del 90 en construcción del mito y de eva montonera ya sepas de que hable en este vídeo hola 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 mi querido friki bueno este es un vídeo que va a ser único en el canal porque va a tener dos partes primera parte vamos a hablar de un contexto y segunda parte vamos a hablar de la serie y de qué serie estoy hablando de santa evita es como un poco 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 y esto va a ser una introducción a todo lo que vas a ver a partir de ahora en el vídeo porque en este esta primera parte del vídeo no vamos a hablar de la serie si no te voy a explicar quién fue evita o eva duarte o eva duarte de perón y por qué esta serie es tan importante y por qué esta serie en argentina está causando tantas rispideces si vos me ves en un país que no es argentina y no sabés quién fue evita y sólo sabés que evita es la ópera de andrew lloyd weber y que tiene una canción súper famosa que es no llores por mí argentina te vas a quedar con una parte de la historia y ahora yo te voy a contar la otra parte de la historia vayamos ahora después de este prólogo a conocer algunas cosas que tenés que conocer bien vamos a hablar de cuatro personajes el primero de ellos es evita el segundo de ellos es el coronel mori kenny el tercero de ellos es el doctor pedro ara y el tercero y el cuarto y último juan domingo pero un 26 de julio del año 1952 fallece en maría eva duarte cumple la subsecretaria de informaciones de la presidencia de la nación el penosísimo deber de informar al pueblo de la república que a las 20-25 horas ha fallecido la señora eva perón la jefa espiritual de la nación la jefa espiritual de la nación y por qué es importante a ver porque a evita se la puede ver de tres formas número uno la política número 2 la montonera y número 3 el mito yo te voy a contar un poquito de la historia de esta mujer y por qué es tan importante la república argentina bueno maría eva duarte nació en 1919 y era hija natural de un estanciero de la zona de chivilcoy provincia de buenos aires llamado juan duarte al decirte que era hija natural era una hija no reconocida por el estanciero y por lo tanto si bien le dio el apellido no era parte de la familia duarte a los 16 años llega a la ciudad de buenos aires con algunas ínfulas de ser actriz comienza a hacer comienza a trabajar en pequeños radioteatros después en algunas películas y ocurrirá por ahí por 1943 1944 ocurre el terremoto de san juan y conoce en ese momento al coronel juan domingo perón que en ese momento estaba en la secretaría de trabajo y previsión el coronel perón en esos momentos formaba parte del gobierno un gobierno de facto que estaba presidido por edelmiro j farrell y y comienzan a hacer una campaña esta campaña solidaria para ayudar a la gente del terremoto de san juan lleva a quienes se conozcan ahí eva duarte y pero si bien ya habían se habían se habían conocido porque ella tenía una cierta militancia dentro del sindicalismo argentino dentro de los sindicatos de comunicacionales perón perón traba con ella una relación que la va a terminar convirtiendo a perón en su segunda esposa y va a tener un protagonismo un cierto protagonismo en uno de los grandes acontecimientos de la república argentina que es el 17 de octubre de 1945 y el surgimiento del peronismo eso eso ella comienza a tener todo un protagonismo junto con perón en las clases más desposeídas en las clases más bajas y comienzan comienzan a dar ciertas luchas sociales en 1940 1950 51 llega la oportunidad del voto femenino y aquí guarda aquí hay una pequeña controversia que siempre se ha dado y es que muchos le atribuyen a ella el impulso del voto femenino en realidad el impulso del voto femenino no viene por parte de de eva sino por parte de juan domingo perón él junto con ella pero la iniciativa era de él llevan a que la mujer que está ese momento estaba postrada en la sociedad argentina tuviera tuviera la participación en el voto femenino y no como las feministas quieren ver que fue ella la que le impone a perón el voto femenino no, fue al revés no importa esta es la parte de la política ahora vamos a hablar de la parte de la montonera bueno es una revisión de la historia de evita que se da en los años 70 y quieren verla como la revolucionaria como la mujer que a pesar de ser mujer se impuso al patriarcado o sea hay una revisión feminista de los años 70 que para muchas feministas de los de esta época no existe pero la quieren la quieren ver por ese lado y evita hubiera sido si hubiera vivido hubiera sido una mujer de armas llevar cosa que no era no hubiera sido así evita tenía otro tipo de carácter que no era el carácter que ellos este le atribuyen pero bueno no importa hubiera sido montonera que era un movimiento revolucionario subversivo de la década del 70 de la izquierda peronista que quería tomar el poder y subvertir todos los valores y volver a esa década romántica mejor dicho no década romántica porque fueron nada más que ocho años desde el 46 al 55 donde las conquistas sociales que dio Perón que tampoco eran conquistas sociales propias del peronismo sino que venían de la década infame que no se habían hecho por la lucha política entre los grupos de élite sino que son reivindicaciones que Perón toma durante esa época de la posguerra y las lleva adelante y esta gente de la década del 70 quiere ver que en ella todo ese componente político ideológico que llega hasta nuestros días dándole a evita el carácter de evita montonera tiene razón lo que dice otro lado tenemos el mito el mito de evita que nace a partir del 55 del 52 y su muerte y después todo lo que pasó con su cadáver que ahora te voy a explicar y hay una cierta revitalización de la figura de evita en la actualidad para llevarla para llevarla a carácter de santidad una mujer que era capaz de cualquier cosa que se atendía al pueblo que estaba atenta al pueblo y este bueno evita es evita y no hay que no hay que tocarla el 26 de julio de 1955 el cadáver de eva perón es sacado de la cgt por el coronel mori kenny porque la revolución libertadora odiaba todo lo que tuviera que ver con juan domingo perón al que llamaban el tirano y en cierta forma tenían razón y este el coronel este mori kenny junto con otros militares comienzan un largo peregrinaje del cadáver de eva perón mori kenny jamás fue edecán de eva perón era un tipo del servicio de inteligencia del ejército que tenía algunas desviaciones sexuales era un tipo obsesionado por eva perón y sobre todo por su cadáver al que sometió a ciertas vejaciones antes de que el coronel cabanillas le sacara el el cadáver y lo llevaran a enterrar en italia junto con los oficios del que sería después presidente de la nación el general lanuse que era presidente que era el comandante de los de granaderos a caballo y mori kenny hizo lo que quiso con el con el cadáver no tenemos muchas fotos del coronel salvo la que vos viste no hay ninguna otra foto y bueno era un loco vaya no encuentro fallas en su lógica el médico el doctor pedro ara el que interviene el cadáver de eva perón lo interviene primero cuando ella muere el 26 de julio y le hace unos procesos de embalsamamiento para que pueda durar los 15 días que duró el el velatorio de la señora antes de ser antes de ser llevada al edificio de la cgt la calle a zopardo en buenos aires y después se monta en el mismo edificio de la cgt un laboratorio por el que el cadáver de eva perón se vuelve totalmente incorruptible nunca se supo que utilizó el doctor ara pero el cadáver quedó totalmente incorruptible utilizando tal vez técnicas aprendidas de los embalsamamientos de de los egipcios los asirios los caldeos pero nunca se supo que fue lo que utilizó y el cadáver de el eva perón fue totalmente incorruptible que interesante el domingo perón fue el presidente de los argentinos tres veces oye estoy confundido es un final triste o un final feliz es un final y basta es un final y basta sco-po-tro-no-fro-yo-co-fo-to-to no-po-ho-so-co-ro-to-so tampoco